En China, los habitantes de Shanghai corrieron a los supermercados ante el temor de una nueva cuarentena por COVID-19. A pesar de que el gobierno ha negado un nuevo confinamiento, la población buscó abastecerse de insumos de primera necesidad. Desde hace un par de semanas, China permanece en alerta por una nueva oleada del virus. Gracias por ver el video.